Música Buenas tardes, mi nombre es Pablo Verdugo Vengo a hacerles hoy un pequeño review de este cepillo tipo cana es de la marca muy infante el cual está hecho en ébano de fábrica, de caja lo probé, tenía excelente filo pero no estaba perfecto hay que rectificarlo y el único detalle que tenía en este cepillo era, tenía unos puntos altos aquí, en la base que no fue nada del otro mundo con un poco de lija en arriba de un vidrio lo enderezamos y quedó perfecto el trabajo sus dimensiones son 32 milímetros de alto de ancho tiene 62 milímetros de largo tiene 245 milímetros ah, su hoja es de 48 milímetros ¿verdad? bueno el otro detalle que tenía este cepillo era que tenía este punto más alto nada que no se pudo con una limita lo acomodé para que sentara perfecto antes tenía un poquito de fuego ahora no por supuesto lo afilamos lo afilamos el acero muy bueno muy duro más duro que los cepillos estilo inglés que tengo yo me parece excelente y bueno muy fácil muy fácil de usar lo que sí es no les voy a mentir lo que sí es difícil es ajustar la hoja ajustar la hoja sí me costó mucho al principio bueno todavía me cuesta no es que que lo haya logrado encontrar bien la solución pero me cuesta mucho mucho como se llama ajustar la hoja al punto deseado su forma de usar es muy sencilla es un cepillo que se tira hacia uno se jala no como el cepillo occidental que se empuja se jala hacia uno o sea se tira funciona muy bien es muy fácil de usar excelente y trabaja muy bien ahorita lo que les voy a hacer les voy a mostrar como trabaja excel Excelente Funciona muy muy bien Bueno, como vieron en los videos Excelente cepillo Una viruta de kei Excelente Completa Bien fina Excelente Entonces Cepillo cana 245 Después tenemos 60 milímetros 48 milímetros de hoja 32 milímetros de alto Marca muy bien Fan Se consigue En LV Luthier Abajo en la descripción Les voy a dejar El link De la página Igual les voy a dejar La página de Instagram De LV Luthier Y la página de Y mi página de Instagram Si no me sigue Ahí vas a ver más de mi trabajo Aquí en el balcón Y pronto estaremos haciendo más videos aquí Y más trabajo Y también tendremos otro review Un pequeño review De las herramientas que utilizo Que me parecen excelentes Entonces ya saben Cepillo tipo cana Muy infame Excelente 100% recomendado Gracias por ver el video Gracias por ver el video